¡Ah, ya está aquí! Así que esta es la rodilla que tiene la culpa de que yo esté encerrada en el bote. ¿No eres, dizque, la mamá del niño brachó? No, no soy la madre de Carlitos. Ah, bueno, pero te estabas haciendo pasar por ella, ¿no? Que pa'l caso es lo mismo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Zenobia. Ella es Paulina Martínez. Vengo a buscarla para trasladarla a la cárcel de mujeres. Sí, señora. ¿Es verdad que usted se declaró culpable de todo, señorita Martínez? Así es. Pero usted no es culpable, ¿verdad? Lo hizo para librar de culpas a su hermana gemela que está muy enferma. ¿Ha estado alguna vez en una cárcel? Nunca. Es terrible. Y seguramente más adelante le pese lo que hizo. Vamos. Vamos entonces. Esta es una calumnia. ¿Pero de quién hablas? De Paulina, mira. ¿No la habías visto? No, yo no he leído ningún periódico. Estuve muy ocupada con mamá. Pero entonces la tal Paulina es una fichita. La acusan de intento de secuestro, asesinato, usurpación. Todo eso es mentira. Conozco bien a Paulina y sé que no tiene nada que ver. Pues ya está detenida. Acusada injustamente, pero... Pero no va a estar mucho tiempo y la voy a ayudar. Yo voy a ayudar a Paulina. ¿Ya mi mamá sabe que regreso? No, tu mamá no sabe. ¿Está en la casa? No, Carlitos. Tu mamá tuvo que irse de viaje. No me habías dicho nada. Tuvo que irse de repente. Tiene un familiar enfermo en Monterrey. Y va a estar unos días fuera de México. Entonces no logré poder ver cuando llegue. Pero sí puedo llamarla por teléfono a donde esté para decir la verdad. Yo sé que se va a alegrar mucho cuando sepa que ya estoy bien. Yo me he dado cuenta que ella me quiere mucho. No sé cuál es el número del teléfono. ¿En la casa lo deben saber? Sí, claro. Muchacha, permíteme decirte algo que seguramente ignoras. Aquí vas a encontrarte con mujeres de todas las calañas. Encontrarás algunas muy buenas y otras muy alborotadoras. Pero tú ten paciencia. Y no provoques a ninguna. Ni aunque te provoquen. A veces nosotras no podemos controlarlas. Comprendo. Pero no se preocupe. Yo sé ser prudente. Convivir con las demás presas no es tan fácil. Me lo imagino. ¿Es verdad lo que dijo ese policía? ¿Que tú no eres en verdad culpable? Lo soy, señora. Pues no lo pareces. Soy culpable. Bueno, está bien. Ven. Vamos a tu celda. Ella es Genoveva Sarmiento. Tamales, Emiliana. Ya te lo he dicho. Si me llamas Genoveva, lo mejor ni te contesto, ¿eh? Van a ser compañeras de celda. Creo que tuviste mucha suerte, Paulina. Genoveva no es de las pelioneras. Bueno, ya sabes. Tienes que cumplir las normas para evitarte problemas. Hay gente que tiene muy mal carácter. Ya tus compañeras saben quién eres. Hoy saliste en todos los diarios. Y ya se corrió la voz. Así que... Usurpadora, asesina y secuestradora de niños, ¿no? Por lo menos secuestradora sé que no eres. ¿Por qué lo sabe? Ay, tuteame, manita. Que vamos a estar mucho tiempo juntas. No sé por qué conozco, reviene el caso del niño Bracho. Que nunca fue secuestro, por cierto. Ah, ya está aquí. ¿Y? Así que esta es la rodilla que tiene la culpa. De que yo esté encerrada en el bote. ¿No eres disque la mamá del niño Bracho? No. No soy la madre de Carlitos. Ah, bueno, pero... Te estabas haciendo pasar por ella, ¿no? Que pa'l caso es lo mismo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Zenobia. Zenobia. Soy la hermana de Chabela. La imbécil que recogió al mugre chamaco. Pa' que yo terminara pagando los platos rotos. El señor Carlos Daniel Bracho no está en este momento. ¿Quién le llama? El licenciado Montesinos. ¿No lo llamó a su celular? Nadie contesta. Es que a veces se le olvida en el coche. Si quiere, déjeme su recado y yo trataré de localizarlo. Dígale que me urge verlo. Que venga hoy mismo a mi despacho. Es referente a... Paulina Martínez. Lo localizo y le doy su recado. Hasta luego. Pedro, súbele al cuarto del niño, por favor. Sí, señor. Carlita. Mi niño querido. Ya estás de vuelta. Bendito sea Dios. Lleven a la señora y al señor a sus habitaciones. La del capitán es la de la derecha. ¿Capitán, señora? Claro, capitán Mojarras. Me gusta la jerarquía. Pues, pues no, señora. Yo me conformo con ser un buen marinero. Pues, capitán es el grado que le doy. La de la abuela Chabela es la de la izquierda. Ay, señora, qué pena con usted. Qué pena, ni qué ocho cuartos. No saben lo agradecidos que les estamos todos los brachos. Usted cometió un error. Pidió dinero por el niño. El que estaban ofreciendo. No es cierto. Usted llamó al señor Bracho y le dijo que entregara el dinero en un lugar. Y usted le dejaba el niño en otro. Ay, no debió hacerlo así. Debió entregarle al niño sin problema y esperar la recompensa. Ay, sí. Y de todas maneras me la iban a hacer de tos. Por supuesto que no. Hay cosas que no se deben hacer. No se venga a dar baños de pureza conmigo, ¿eh? Que está más encuchinada que yo. Yo no secuestré a Carlitos. Y usted lo sabe muy bien. Yo tampoco lo secuestré. ¿Qué? Mi hermana se lo encontró y se lo llevó para la casa. Y mire que yo le advertí que no lo hiciera. Pero esa anesia no hay quien le gane. Y ahora ella está en la calle y yo pues en el bote. Usted me la va a pagar, ¿eh? Tratamos de convencer a la policía de que usted no es culpable. Pero fue inútil. Dicen que tenía una cómplice. Sí. Macrina. Pero esa la soltaron por falta de pruebas. ¿Y por qué tiene amiguitos? Con influencias. Maldita la hora. Ese chava como grosso llegó en nuestras vidas. ¡Mal rayo lo parta! No diga eso de Carlitos. Él no tiene la culpa de su ambición. No. Ni tampoco tiene la culpa de tener una madre asesina. Posesta. ¡Quita! ¡Júrale! ¡Gracias!